Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estas son las 10 fémérides del 29 de octubre. Todos los 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular. La fecha fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, la cual busca centrar su atención en la concientización y en la prevención de este episodio. Según estudios médicos, se estima que en Argentina ocurre una cada cuatro minutos y provoca, entre otras cosas, trastornos en el habla, debilidad en un brazo, asimetría facial, dolor de cabeza, pérdida de la visión de un ojo y dificultad para caminar. ¿Qué es un ACV? Es un episodio que se produce al interrumpirse el flujo de sangre hacia el cerebro y, por ende, el suministro de oxígeno y nutrientes hacia ese lugar. Existen dos tipos de accidentes cerebrovascular, el isquémico y hemorrágico. Los ACV isquémicos se producen por la interrupción o bloqueo de una arteria que lleva sangre al cerebro, al bloquearse la circulación. Ocurre una isquemia o infarto cerebral, mientras que los ACV hemorrágicos ocurren por una ruptura vascular y una posterior hemorragia cerebral. Poseen una alta mortalidad y requieren en algunos pacientes un tratamiento quirúrgico inmediato. Hasta aquí una de las isfemérides del 29 de octubre. ¡No te vayas! Seguí disfrutando los dos eventos. ¡Hasta la próxima isfemérides! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!